Te amaré, yo siempre te amaré Aunque los años pasen, yo aquí le esperaré Y si no dimos, para esperarle Allá con Cristo, te voy a ver Y si he partido en este mundo Con Jesucristo le abrazaré Por la fe, yo firme estaré Hasta que usted regrese Orando por usted Y si no dimos, para esperarle Allá con Cristo, le voy a ver Y si he partido de este mundo Con Jesucristo le abrazaré Y si no dimos, para esperarle Con placer, vivir cerca de usted Soy feliz a su lado Que grande bendición Que grande bendición Y si no vivo, para esperarle Allá con Cristo, le voy a ver Y si no dimos, para esperarle Y si he partido de este mundo Con Jesucristo le abrazaré Con Jesucristo le abrazaré Con Jesucristo le abrazaré Con Jesucristo le abrazaré